¡Suscríbete al canal! Estrellas Amarillas en Roca, ¿no? Sí, en realidad en el país hace mucho que está. Hoy me preguntaba una chica que estaba acá de dónde era, dónde había surgido. Bueno, en realidad Estrellas Amarillas en la fundación surge en Córdoba, en la provincia de Córdoba y se va a expandir por toda la República Argentina, la mayoría de las provincias. Y nosotros acá obtuvimos la declaración de interés del municipio a través del Consejo Deliberante este año en julio. Ah, mirá vos. O sea que hace poquito que está Estrellas Amarillas funcionando como... ¿Qué son, ONG? Como una fundación. Es una fundación. Una fundación. Es una fundación que, bueno, por ahí es importante, bueno, en este caso yo me puse la remera. ¿Qué dice de vos depende no sumar una estrella más al cielo? Una estrella más al cielo, Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel, que es la hija del fundador de Estrellas, que después de perderla en un siniestro vial, es que, bueno, decide crear esta fundación. Bueno, de eso se trata cuando vos vas circulando por algunos lugares, por calles, por rutas y ves Estrellas Amarillas. Allí ocurrió desgraciadamente lo que tratamos de que no ocurra más, víctimas de accidentes, que en realidad muchos de esos casos son accidentes evitables. Sí, en realidad nosotros desde la fundación lo que tratamos y lo que vamos a tratar de hacer es dar algunas charlas, concientizar principalmente, porque la fundación apunta a eso, a la concientización y prevención vial, es tratar de diferenciar lo que es un accidente de lo que es un siniestro. Un siniestro, generalmente la mayoría de las pérdidas que tenemos son por siniestros viales, porque se pueden evitar. Sí, exactamente. El accidente es cuando no se puede evitar. Generalmente los casos... Y acá lo que tenemos son siniestros. Siniestros viales, la mayoría son siniestros. Ese sería el término apropiado. Ese sería, si bien todavía en la Cámara de Criminalística o de delito no está... Bueno, son siniestros, porque se pueden evitar. Esos siniestros se producen por diferentes factores, humanos, vehiculares, climáticos, pero generalmente se pueden evitar. Es por negligencia, ya sea de una persona o de la otra. Generalmente se pueden evitar. Bueno, y vamos a pintar hoy. ¿Hoy es? No, mañana. Mañana. Bueno, mañana. Yo dije hoy, pero me equivoqué. Es mañana. Mañana domingo, la primer Estrellita Amarilla oficial, ¿no? Oficial desde la fundación. Sí, se acercó. En realidad, mucha gente me dice, ¿por qué? ¿Por qué tan a las apuradas? Porque recién comencé en julio, se empezó a unir mucha gente, me empezó a llamar. Yo ni siquiera soy de General Roca. Yo soy oriunda de Córdoba. ¿Pero viste acá en Roca? Vivo acá en Roca hace cinco años. Es más, la pérdida que yo tuve de un familiar fue en Córdoba, de mi hermano de 30 años. Y a partir de ahí conocí a esta gente y empecé a involucrarme. Y vi que acá también, acá las estadísticas tiran que son aproximadamente 20 personas por día que mueren por siniestros viales. Que es una cifra muy alta. Muy alta, sí. Entonces, la urgencia de pintarla mañana sin tanto aviso, sin tanta difusión, fue que precisamente este chico cumplía los años ahora en agosto, el 7 de agosto. Entonces la mamá me pidió, por favor, que la pintáramos. La semana pasada fueron las elecciones. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando de Jorge Eduardo Saavedra, que falleció el 30 de noviembre del año 2003. Mirá vos. Tenía 25 años de edad. ¿Te acordás la circunstancia? Él tuvo un accidente, perdón, un siniestro. Sí. Él iba en una moto y lo chocó un auto. ¿Lo chocó un auto? Sí. Viste como cuesta internalizar el concepto, ¿no? Sí, todo el tiempo lo dije en la radio y ahora... No, no, pero nos traiciona el subconsciente, no te preocupes. Así que, bueno, vamos a pintar la estrella de él, porque la mamá quería pintarla ahora precisamente en agosto y que él cumplía los años. Y eso va a ser finalmente mañana, entonces, ¿a qué hora? Mañana, a las 5 de la tarde, en la calle Córdoba y San Luis. Bueno, invitamos a todos los que quieran acompañarnos. La familia va a estar, se pinta la estrella, no es un acto oficial, se va a hacer y seguramente los vamos a molestar para eso cuando se haga el acto oficial con estrellas, pero la idea es invitar a la gente para que se una a lo que es la campaña de concientización y prevención vial. 5 de la tarde, el barrio Super, Córdoba y San Luis. Córdoba y San Luis, sí. Hace poquito estuvieron acá Sandra Torres, de la ONG Bien Argentino, estuvo también una mamá de Estrellas Amarillas, y la idea es que este programa sea un vínculo, un canal de comunicación para prevenir, digamos. De hecho, es lo que intentamos. Cuando uno mira las cifras de siniestros viales en la Argentina, no deja más que quedarse perplejo mirando los números, las estadísticas, que a veces no esconden toda la realidad siniestral que tiene la Argentina, porque no siempre se informan todos los siniestros, en fin, creemos que inclusive es mucho mayor. No, y además lo más grave también que es que desde la fundación, personalmente, lo que impulso también es esto de las penas. Las penas, claro. Porque aparentemente... Se está tratando esto, ¿no, en diputados? Se está buscando que se modifiquen los artículos 94 del Código Penal y se presentó un proyecto de ley de delitos viales, pero, bueno, todavía hay muchas familias que no han tenido justicia, digamos. Exactamente. Bueno, recordamos entonces, mañana la primera Estrella Amarilla oficial... Oficial desde la fundación, a las 5 de la tarde, en la calle Córdoba y San Luis, en memoria de Jorge Eduardo Saavedra. Romina, muchas gracias. Gracias a usted. Poco tiempo, pero bueno, te prometo que te vamos a invitar ya cuando tenga más tiempo y más espacio, vas a venir a ocupar el living, incluso con otra gente. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y, bueno, los espero. Bueno, muchas gracias. Romina, tenemos, para ir cerrando, no, todavía no, porque después me tengo que despedir yo, la semana en fotos, un poquito de humor, ¿por qué no? Sí, porque una imagen vale más que mil palabras, ya lo saben. Y arrancamos la semana, después de las votaciones. Masa salió ganador, aunque quedaron lesiones. A mí me traen titulares, yo no me banco suplente. De derrota yo no hablo, pero quedamos calientes. Hay olor a canas, dijo Moyano, y en el peronismo cunde el misterio. Sabés que voy hasta la puerta, pero no entro al cementerio. La gorda resucitó, también pinosolanas. El pro ganó ahí nomás, y el colo se quedó con ganas. Cobos ganó en Mendoza, los socialistas en la bota. ¿Qué culpa tiene la gente si la adopta es de las otras? Río Negro es de Pichito, y Neuquén es del Caballo. El resto quedó muy lejos, y al que le quepa, el sallo. El que gana gobierna, y el que pierde acompaña. Aquí el que manda soy yo, aunque me hagan campaña. Estas rimas se terminan, pero vuelven en octubre. Ya que con huesos muy caras, mejor me como una ubre. Mejor me como una ubre, y este fin de semana va a estar para comer ubre, ¿no? Disfruten del fin de semana. Yo sé lo que les digo, que los que tienen la posibilidad de viajar, viajen, vuelvan con cuidado, de hecho de eso se trata, y los que se quedan en casa, cómanse una buena ubre. Un saludo a mi amigo Juli Monamur, que me vino a ver en este programa, y está re chocha con el estudio que tenemos aquí en el cable. Nos vemos en siete días. Recuerden, tengan cuidado con los garcas y con los boludos. Hay muchos y el frente es demasiado grande para poder aguantar de a uno. Chao, nos vemos la semana que viene. Basta de promesas sin cumplir, basta de consecuencias de cartón, basta de populismo ambustero y precoz, basta de canciones sin sentido, basta de campeones de cotillón, basta de venderle zumo al mejor postor.